Música Él fue y me quemó la casa, yo digo que fue como a la una de la madrugada más o menos, pero yo nunca había tenido nada con ese muchacho, nunca yo simplemente lo quería como un hijo mío, y él le dijo a un nieto mío, él le preguntó, ¿y por qué tú hiciste eso? Y él le dijo que me dio para eso. Señora, ¿el iba a seguir en eso, según me cuentan? No, 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 ajá, sí, él me amenazó a los muchachos, pero yo no puedo confirmarlo porque él no se lo dijo a ellos, él lo dice así, la gente dice muchas cosas y no es cierto. ¿Quién es esa persona? ¿Esa persona quién es? ¿Quién es el nombre? El nombre de él, ¿eh? ¿Cómo es el nombre de él? José, José Gregorio, ella es hermana de él, ella es hermana de él. Y doña, una pregunta, entonces, ¿ustedes habían tenido problemas? Nunca, nunca, ese niño yo lo quería como un hijo mío, nunca. Señora, las actividades que usted hacía en esa casa, cuéntanos. Sí, tenía 37 años haciendo esa alborada al gran poder de Dios. ¿Y esta vez de palo? De palo, sí, todos los años, todos los años. ¿En qué lugar, señora? En Cerrejón, ahora, el día primero, tocaba hacerla. Señora, ¿qué dijo eso? Y estaba preparada de que la haga en el medio, en el medio de la loma, me mandó ella a decir. Tampoco lo confirmó porque él no me lo dijo a mí. ¿A qué se le dio el papel de Dios? ¿Por qué esa actitud de...? No sé. ¿No sé? ¿A qué han venido, señora, que haga el cuartel? ¿Eh? ¿A qué ustedes han venido al cuartel? A traer el papel de los bomberos y a ponerle a querella porque nos mandaron aquí. ¿Dónde está esa persona? Ahí anda, calle arriba y calle abajo. Bueno, mi hijo, no sé decirte porque ella es mi madrina. Y yo, hermano, no lo apoyo. Y ella trabaja en mi casa. Yo, para que siga haciendo daño, mejor que dure lo que tenga que durar en la cárcel. ¿Y por qué hizo él esto? Bueno, mi hijo, yo no sé explicarle ni por qué lo hizo. ¿Cómo le dicen a él? ¿Con la fiesta de paro, eh? Bueno, él iba. ¿Sabe con su...? No tocaba paro ni cabeza. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? José Gregorio Suárez Esteban. ¿Tiene algún apodo? El PRI. Le dicen El PRI. El PRI. ¿Y Luis Alberto? ¿Tú hubo algún problema con alguien? No. Es que ahí todo el mundo lo quería. ¿Sabe? Le daban comida y todo eso. ¿Eso es una sustancia? Sí. ¿Eso es una sustancia prohibida? Sí. ¿Pensan ustedes que están bajo los... Sí. Cuando él tiene eso, él brinca para arriba de todo. Rompe los colines, los muerde, él le saca los ojos a los caballos, lo mata, de todo. ¿Él es el que se manifiesta en la pista de Palo, era él? No. No, no. ¿O se llevó a manifestar, como te dice? Repita lo que él hace y cuando... Cuando él está así, que se da esos pases así, él le saca los ojos a los caballos, lo mata a los caballos, lo corta. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Romana Victorio Rojas. Gracias. Wendy Clay, usted es de Cerrejón. ¿Eso fue donde? ¿Dónde ustedes reciben? Cerrejón. ¿Pertenece a donde? El rincón. El rincón de Cerrejón. 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 Bueno. Lo vemos. Amén.